hola hola mis amores bienvenidos una vez más a mi canal y a su sección ayúdame que hago de cada martes donde cada semana damos lectura a sus preguntas que ustedes me pueden enviar tanto a mi cuenta de instagram bellísima 1 como a mi correo electrónico bellísima arroba hotmail.com el día de hoy entonces mis amores vamos a estar teniendo un caso que puede ser de ayuda doble desde un caso familiar como también un caso legal la chica que nos escribe tiene un problema bueno de pareja primero y luego entonces también un problema de legal por esta misma situación ella es extranjera vive aquí en alemania está casada con un alemán y vamos a dar lectura enseguida a su caso nos dice hola saludos hoy de bla bla eso no importa me estoy en alemania hace aproximadamente aproximadamente un año mi esposo y yo habíamos tenido problemas de peleas pero nunca como ésta por eso te escribo ya que necesito tu ayuda urgente te veo siempre y sabes mucho sobre legal la cuestión es que nosotros estamos en un cumpleaños de unos amigos tomamos un poco y cuando salimos del cumpleaños tuvimos una pelea camino a la estación del tren el teléfono de él se rompió y se enojó mucho y cuando yo me defendí le pegué en la boca y tiene una pequeña herida dentro del labio inferior ahí venía caminando unas personas y dejamos de forcejear al momento de llegar a la estación del tren él sigue enojado y me dice mira mira cómo estoy sangrando y quiero ser y quería seguir la pelea pero yo no seguí y como faltaban más o menos 10 minutos para pasar el tren me puse cerca de las vías en eso él también se acerca y me dice algo y me empujó a las vías del tren cuando yo estaba allá abajo las personas alrededor me vieron todo me vieron todo y llamaron a la policía y me sacaron pero cuando llegó la ambulancia y la policía él se puso a hablar con uno de los policías que es de su vecino y a mí me llamaron a la ambulancia de ahí lo que supe fue que él se quedó a dormir en el hotel donde trabajamos y yo salí del hospital hacia la casa al día siguiente me llama la policía y me dice que debo de ir allá en eso me muestran unas fotos que él dijo que yo lo golpeé y que yo le rompí el celular que debo de hacer para mejorar mi situación ya que creo está que no está muy favorable a mi favor ok como les dije entonces al inicio este tema tiene diferentes vertientes primero una un problema familiar o de pareja que prácticamente a mi modo de ver es prácticamente insalvable la situación a futuro porque porque cuando ya se cruza el tema de violencia física ya ni siquiera es verbal sino que llegamos a la violencia física entonces las cosas ya cambian mucho ahora bien independientemente de ese punto que en otra circunstancia y si ella estuviera en su país de origen etcétera 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 yo le recomendaría otras cosas pero esta no es su situación por eso bueno siempre que yo traiga diferentes casos y de la respuesta dependiendo de la situación de la persona que no se escribe como ya está aquí en alemania en un país extranjero ya tiene un año y siete meses aquí tiene un trabajo fijo ella trabaja ocho horas diarias o sea tiene un trabajo fijo y esto no es simple llanamente una discusión de pareja que discuten en casa ya esto llegó a la policía que puede ella y cualquier persona que me esté mirando que viva aquí en alemania en una situación similar hacer para empezar después que te hacen un proceso aquí en alemania en la policía si es que él la pareja en cuestión te denuncia directamente entonces estás en graves problemas porque eso va a ser muy contraproducente a la hora de tu ir a pedir tu residencia permanente ella todavía está en el periodo de probatoria que le dan a todos los extranjeros que llegan aquí en alemania casado con alemanes de dos a tres años ella apenas tiene un año y pico aquí lo que significa que esto lo puede le podría traer problemas además también podría darse el caso de que si el caso llega a mayores y llegan incluso a la corte y se comprueba o por lo menos no se va a comprobar porque según lo que ella nos cuenta realmente quien la empujó a las vías del tren fue él ya sus intentos de homicidio prácticamente esto es algo ya grave si en ese momento hubiese pasado el tren realmente ella ni siquiera estuviera escribiéndonos ya la cosa hubiese sido diferente ahora bien las leyes están hechas para quien sepa utilizarlas porque resulta que a pesar de darse esa situación y de ser él el agresor y haberla incluso empujado a las vías del tren tanto así que las personas que estaban ahí en la estación de tren tuvieron que llamar a la policía socorrerla y sacarla de las vías del tren para que no pasara a mayores resulta y viene el caso que como él es el alemán él es el que domina el idioma ella quizás no tanto a la hora de llegar la policía él cambió todos los planes o todos los hechos y puso las cosas a su favor eso es una cosa que le suceda a muchísimas latinas o mejor dicho extranjeras que no hablan alemán que llegan aquí los alemanes saben sus conocen sus derechos saben lo que tienen que hacer y cuando traen extranjeros aquí saben exactamente todo lo que le corresponde lo que no le corresponde lo usan a su favor y para su vez también le dicen a su pareja en cuestión un sinfín de cosas que son mentiras pero ya para eso ustedes me tienen a mí para yo asesorarles legalmente hablando en cuanto a es a esto y a todos los al particular resulta que ella se encuentra ahora mismo realmente en una en una problemática o un si una disyuntiva e incómoda porque él ha puesto todo a su favor la policía entonces ahora le está acusando a ella de agredirlo a él y han no han tomado por en ningún momento la declaración que ella haya podido dar de que quien le empujó a las vías del tren fue él luego entonces en diferentes conversaciones que yo tuve con ella hay diferentes testigos que están dispuestos a testificar personas que estaban ahí presentes y a decir que no que quien la empujó a las vías del tren fue él eso todo eso se puede hacer y si el proceso llega a mayores entonces ella va a tener ella o la persona que se encuentra en una situación similar importante apelar a que se busquen las cámaras de seguridad que estaban ahí en el área es tu derecho tienes derecho a hacerlo automáticamente tiene que buscar un abogado si el proceso llegará a mayores porque sola no debes de ir te van a meter cuentos de lo que sea y vas a perder el caso entonces un abogado no tienes dinero para pagar un abogado eso aquí en alemania no es ningún problema porque el sistema de la de la defensa pública para las personas que no pueden pagar un abogado es exactamente la misma que para personas que pueden pagar uno porque tú lo único que tienes que hacer es primero ir a buscar por ejemplo un certificado al ayuntamiento que te corresponda de tu zona y decir yo necesito un abogado y no lo puedo pagar entonces dependiendo de tus circunstancias ellos van a hacer entonces un mapeo de lo de cuánto tú trabajas de cuánto ganas de cuánto son tus gastos entonces ellos determinan si realmente tú no puedes pagarlo y entonces te van a dar un recibo con lo cual tú vas a pagarle al abogado que tú elijas no te van a poner uno al azar de uno que esté ahí uno que esté estudiando no 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 así no funcionan las cosas aquí en alemania sino que tú buscas entonces un abogado y le vas a pagar con ese shine aquí se le llama un shine entonces después que tengas tu abogado tienes que tener que buscar la manera de que personas que estuvieran ahí presentes quieran entonces testificar también pide que se vean en las cámaras de seguridad que se vea realmente la situación como fue y no como le está poniendo pero para empezar no te quedes tranquilita no tomes miedo no no te quedes sin hacer absolutamente nada no te asustes porque él sea el alemán y tú sea la extranjera tienes derechos no importa pero tienes que reclamarlos o sea si te metes el rabo entre las piernas como dicen haces tu maletita y te vas porque tienes miedo simple y llanamente vas a perder tú y él va a haber ganado que es lo que realmente quiere a futuro entonces de todas maneras en este tipo de relaciones hay un problema ya grave de base e independientemente de si por ejemplo suponiendo que él retirara la denuncia y ella no tuviera ningún tipo de cargos de todas maneras está el problema de si a la hora de ella ir a buscar su residencia permanente que aquí en alemania se exige que la pareja que está contigo o que vino o que te pidió vaya contigo y firme que tú estás que el matrimonio está intacto que no hay ningún tipo de problema entre ustedes eso tú no vas a poder tener de él porque visto lo visto se supone aunque todas las relaciones en ocasiones tienen su baja su su alta y sus bajas y puede ser que el cambio de opinión y se arrepienta y luego la cosa se arregle he tenido esos casos de personas que me escriben con problemas graves de pareja y luego entonces se logran entender y están todavía juntas pero también en ocasiones no es así pero que sepas tú y las personas también que me puedan ver que son muchas las mujeres que me han escrito últimamente recibido más de 20 mensajes de mujeres que viven aquí en alemania con problemas con sus parejas legales que tenemos derechos que puedes reclamar los pero tienes que reclamar los si no lo reclamas la justicia por de por sí no va a ir a defender tenía ni ni hacerte el caso tienes que buscar un abogado e incluso los abogados no son realmente tan caros aquí como en otros países quizás o como las personas piensan una consulta de un abogado por ejemplo en persona te puede costar alrededor de unos 200 euros para empezar para que él te oriente en tu caso de lo que puede hacer dependiendo por supuesto la ciudad donde tú vivas y el nivel de abogado también que busques hay uno más barato uno más económicos pero para una orientación básica la puedes pagar es mejor entonces invertir algo de dinero y tú entonces salir del problema legalmente hablando airosa digamos que y no quedarte entonces sin hacer absolutamente nada y entonces tenerlas de perder ok eso entonces todos mis amores por el caso del día de hoy esperando que les haya entretenido que les ilustre y sobre todo que les informe no solamente las personas que me escriben y a las personas que me siguen con este tipo de situaciones sino también al público en general que les puede servir como cultura general este tipo de situaciones lo vamos a ver de nuevo entonces el martes que viene en otro ayúdame que hago por el momento yo me despido y hasta la próxima bye no 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 Gracias por ver el video.